Escribir una ficción diaria para televisión es un trabajo agotador y un desafío diario muy exigente. Que esa misma tira sea un éxito todas las noches, genera satisfacción, orgullo y alienta a seguir escribiendo para que el público disfrute cada vez más. Adrián, muchas gracias. Es un placer trabajar con vos, lo disfruto, es muy estimulante, te quiero mucho. Muchas gracias a los directores, al elenco, que el elenco fue impecable. El elenco no tuvo fallas y era tan fácil escribir para ustedes, fue hermoso. Le quiero agradecer y dedicárselo a mi familia, a Roberto, a Mercedes, a mis padres que están en Venado Tuerto, a todos mis amigos que están en este momento reunidos festejando con nosotros, a Lucas, te amo. Y quiero compartirlo con todos nuestros amigos que están por festejar con nosotros, porque escribir, este programa fue escribirlos a ellos. Los personajes de Guapa están hechos de ustedes, de sus historias, de nuestras historias, y a escribir todos los días esto fue una bendición. Así que muchas gracias. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz cumpleaños. Gracias. Llegaste justo para la torta. Llegaste justo para la torta. Para el risotto. Sí, para todo. Te vas a ir comido de acá. Bueno, veíamos recién el Martín Fierro por Guapas y pensaba que, bueno, que vos decías ahí, escribí un poco las historias nuestras, de mis amigos, y pensaba en Atab ahora, que tuviste que remontarte a la historia... De mis abuelos. De tus abuelos, por lo menos de tus abuelos. Sí, 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 por lo menos. ¿Hay algo de eso, de lo propio ahí, en la historia de Atab? Porque es la historia de todos, ¿no? Sí. Hay una parte del programa que es la historia argentina, encarnada en personajes, y la historia de cómo nos constituimos nosotros, de cómo venimos, cómo empezó esto que hoy somos, estos quilombos que tenemos hoy, estas divisiones y todo. Y la idiosincrasia que hoy tenemos viene de... Sí, de toda esta mezcla, ¿no? Pero también cómo se fueron abriendo camino las historias individuales de todos, cómo mi abuelo llegó de Italia y se fue a trabajar al campo, y cómo de ahí surgió una familia enorme, mi viejo son cinco hermanos, todos los hermanos tienen cuatro hijos, o sea... Sí. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro, ¿viste? Cuando vas... Yo es la segunda, la tercera vez que hago el género, el melodrama, el culebrón, que me encanta. Lo habías hecho en Herederos. En Herederos, y sobre todo Herederos fue el culebrón más... Después los otros eran un poco más géneros mixtos, pero culebrón, culebrón, Herederos y esta. Y a mí me encanta, me gusta mucho, porque permite meterte con temas muy profundos, que son atemporales, que tienen que ver con lo que vivía la gente en el 38, con lo que se vive hoy. Que son los grandes temas, los grandes temas que nos atraviesan a todos. Entonces es meterte vos en una zona cada día... ¿Cuáles serían para vos esos grandes temas? Bueno, la identidad, el amor, la búsqueda de tu lugar en el mundo, la injusticia, ¿no? Porque acá el programa se llama Tierra de Amor y Venganza. En realidad la venganza no es una venganza, porque Bruno puede ir y matar a Torcuato. Y es una venganza, ¿no? Él no quiere eso, él quiere de alguna manera, porque el mundo no es justo, la vida no es justa, quiere volver esta situación, volverla justa, hacer justicia, que el mundo sea un poco más justo. El camino es la venganza, pero no es una venganza cualquiera, es una venganza que... Estratégicamente planeada, ¿no? Como del mundo, que repare algo. Que repare algo. Que repare algo. Y esto me parece que es algo que todos de alguna manera lo hemos vivido, ¿no? Esta cosa de que la vida no fue justa con vos, hubo una situación de injusticia, y estamos todo el tiempo buscando reparar eso. Reparar eso, es verdad. Sí, bueno, la novela parte de esa situación injusta, ¿no? De una traición. Una traición. Injusta, gratuita. Sí. Y, bueno, y él pone su vida en pos de, sí, de reparar, de repararlo, ¿no? De reparar, y no es solo reparar su dolor, es reparar, es decir, cuando viene se encuentra que el mundo en el que está inscrita la historia es un mundo de corrupción, un mundo de explotadores, de gente que... Que sigue siendo injusto todo el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, que él repare su historia individual no soluciona el problema. Y también habla de eso la historia, es el momento en el que se empezaban a organizar los sindicatos, en que empezaba la gente a pelear por sus derechos, es decir, el mundo que hasta ese momento, hasta esa instancia de los siglos había sido muy injusto, empezaban de a poco las conquistas sociales que iban a ir volviendo más justo, un poco más justo el mundo, y todavía falta un montón. Yo veía en la novela, ¿no?, que ustedes trajeron el idioma actual, ¿no?, que no la hicieron, no hablan como se hablaba en los años 30. ¿Por qué? Bueno, fue un gran debate ese. Nosotros lo que queríamos era, por un lado, la forma de hablar de la época la conoce muy poca gente, los que vivieron en la época. La referencia que tenemos es una referencia del cine. Y el cine es... era un cine muy ingenuo, muy blanco, muy de teléfono blanco. No era como... no se hablaba en el cine como se hablaba en la vida. Entonces, uno cree que sabe cómo se hablaba en la época por esas películas, por las películas de Catita, por las películas... las primeras películas de Mirta. Bueno, así no era en la vida. El lenguaje en la vida era mucho más... sobre todo en este mundo, en el mundo de los inmigrantes, del conventillo, era el lenguaje mucho más sucio, más roto. Lo que sí hay es palabras. Fuimos a buscar modismos porque los modismos son fáciles de incorporar. Lo que es difícil es saber, darte cuenta que hay cosas que no eran de la época. Eso es lo más difícil. ¿Qué es de la época? Sí, porque vos buscabas cuatro o cinco palabras, modismo, los incorporabas, mascarita, figurita, papirusa y lo ponés. Sí, sí, el no tuteo, ¿no? El no tuteo. Ahora, hay veces que hay que estar muy alerta. Por ejemplo, el otro día había un diálogo que pasó, que lo corregimos, que lo entregamos y que en la segunda versión nos dimos cuenta que un personaje decía la pregunta del millón. Y eso es de la tele, no es de, ¿entendés? Entonces, no es solo... Después hay actores que usan, digamos, que lo hacen, lo aflojan más a los textos para... ¿Te gusta eso? A mí no me molesta. ¿No te molesta? No me molesta. No, yo creo que hay un... No me gusta si se agrega algo, si se comete un error y hay una cosa muy... Sí, que no tiene nada que ver con lo que estás escribiendo. Claro, o que denuncia la época de una manera, y se puede decir, no seas telenovelero, ya está, ¿viste? Claro. La telenovela le faltan 50 años todavía. Pero no me molesta porque yo lo que prefiero es que, digamos, que vos veas y compres al personaje, compres la situación y que te metas en eso. Si no soy tan purista de la época, todo lo que podamos hacer, lo hacemos, me permito algunas concesiones. ¿Sabés que están ocupando, bueno, tanto vos como Carolina, por supuesto, la productora Polka, un lugar hoy muy importante con esta... Si no, si le va bien a Tab, es como... Bueno, si le va bien, hay chances de que la industria nacional en cuanto a ficción se reactive, tienen esa presión por un lado, y es cierto que si les va bien a ustedes, que les está yendo muy bien, por suerte, les va a reactivarse o no, o ya no vuelve la ficción. Que vaya a reactivarse no lo puedo decir, lo que sí creo que puede y está pasando algo de un contagio de las ganas de recuperar ese lugar potente que tiene la industria nacional de calidad. No solo de cantidad, que producíamos mucho, sino de calidad. Argentina siempre fue líder en... Es una lástima lo que pasó en los últimos años. Sí, y en exportación también, ¿no? En exportación y en todos los rubros, en escritores, actores, directores, realizadores, postproductos, en todos los rubros hay profesionales de excelencia. Es una industria con que generó mucha calidad. Todo eso hoy está ocioso, porque en este momento la única tira que se está grabando es la nuestra. Es tristísimo. La única tira. O sea, todos los días van a grabar solo los actores... Solo este elenco. Este elenco. Y hay otras que están en proceso, hay otros escritores escribiendo, pero muy poco. Yo recuerdo una cosa así solo en el 2002. Que me pasaba que yo estaba escribiendo en ese momento, creo que era 099 Central, o el Loco, una de esas dos, y había una tira en Telefe y nada más. Esta crisis no es solo la crisis económica actual, también es la crisis de la televisión abierta, que el on demand barrió con todo. Pero no hay nada que tenga tanta gente viendo algo al mismo tiempo como la tele. Eso no cambió. Es decir, cuando Atav hace 13 puntos, eso quiere decir que en Capital y Gran Buenos Aires hay un millón, casi medio de personas viéndolo, todas las personas al mismo tiempo viéndolo. Viéndolo. Eso no lo tiene nada, no lo tiene ni Netflix, ni... Entonces, hay todavía, la televisión está viva y el contenido este viaja después, porque lo ven en las plataformas, lo ven en YouTube, ojalá que viaje por el mundo. Entonces, nosotros tenemos mucho para hacer acá. O sea, lo que cambió es la forma de mirarlo. La forma de mirarlo, por supuesto. Y ante una crisis... No hay una crítica a los contenidos. Hay una crítica, hubo, tuvimos una meseta de contenido. Yo desde Guapas hasta esta parte... Guapas fue lo último interesante que yo siento que hice. Y después en el medio, algunas cosas salieron más o menos y otras no las acepté, porque no... Porque no. Porque no. Y esto era lo que estaba esperando, porque esto es la televisión que yo quiero hacer. O Guapas, ese tipo de programas. Vos tuviste toda una era con Cris Morena, también. Yo trabajé muchos años con Cris Morena. Y bueno, era otro momento de la tele y otro momento de Argentina en el mundo. Viajaba a Casi Ángeles, fue un éxito en todos lados. Claro, tengo que decir, Casi Ángeles... Sí, para mí fue una gran escuela y yo vengo de esa tele grande, ¿viste? De esa tele... Donde todo es posible, además. Donde todo es posible. Y la tele de estos últimos años tan deprimida, a mí me cuesta, me duele. Ahora lo que pienso es... Lo que pasó concretamente es que la pauta publicitaria, como bajó el encendido, se empezó a achicar la pauta publicitaria, se empezó a ir a las redes, se empezó a ir a otros lugares. Entonces, que cuando decimos que se va a las redes, se va del país, porque Facebook no factura acá. Claro. Se va a ganar una factura acá. Entonces, se achica todo. Entonces, yo entiendo que un canal prefiera comprar una lata barata que producir, porque producir es caro. Pero bueno, producir no es solo la rentabilidad económica que te pueda dar el proyecto. Es la identidad que le da a tu canal, es la identidad que le da a los canales. Son servicio público también. Es decir, hay algo, viste, va más allá del negocio. Sí, sí. No, es que la lata, porque vos también fuiste una lata afuera, ¿no? Yo no tengo ningún problema con las latas. Casi Ángeles también fuiste. Exacto. Una lata... Por suerte. Pero el tema es dónde lo pones y si es lo único que tenés. Sí, para mí las latas tendrían que tener un lugar más marginal. La producción local tendría que tener un lugar más central. Eso para mí sería lo ideal. Y las latas, además, te levantan también tu industria. Porque yo, no sé, Avenida Brasil, que fue una gran producción, gran programa, y levanta acá también. Porque vos ves eso y decís, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer ese programa. Sí. Menos de eso, no. Claro, ¿entendés? Sí. Ahora, cuando es todo lata, todo lata, todo lata, desde la mañana a la noche, hay un punto donde vos... Sí, te quedás sin identidad, es verdad. No hay identidad, la industria se va achicando. Esos grandes profesionales que se fueron formando porque había una industria pujante y se empiezan a ir a otros países. Hay muchos escritores trabajando en México ahora, muchos directores trabajando en México, y se empiezan a ir. O ya no se generan nuevas generaciones de actores. Eso es triste. Entonces, sí, hay una gran responsabilidad en la tabla, sentimos, la seguimos sintiendo. Y era muy curioso porque te encontrabas con gente de los otros canales, y todos te decían, necesitamos que les vaya bien. Y que les vaya bien. Sí. La última. Tenés grandes actores, hay una lindísima mezcla. Bueno, está Albert Baró, por España, que la está rompiendo. Bueno, Benjamín Micunia, que hace poco pudimos charlar con él, donde realmente lo ves y decís, no es el mismo que hizo ni herederos, ni farsantes. Y, bueno, está Fernán Mirás en un muy buen trabajo. Mercedes Funes, increíble. Geniales. Y Noche en ti. Me centro en las dos historias de amor más importantes. Gonzalo Heredia, la China Suárez, y Albert Baró y Delfi Chávez. Dos palabras de cómo siguen esas historias, sin spoilear demasiado. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Albert y Delfi, o sea, Bruno y Lucía, es una historia que tiene que ver, primero, con las formas de la época, con lo que una mujer podía o no podía, y Albert debatido entre el amor que va sintiendo por ella y la venganza... Que sigue en pie. Que sigue en pie y que ella es parte de esa venganza, de alguna manera. Yo creo que es una historia vital. Eso es, es, digamos, en un mundo en el que todo se está muriendo para ellos, ellos son la luz, la vitalidad. Y creo que la historia de Gonzalo y de la China, de Raquel y de Moretti, es la más cruda, es una historia cruda, pero justamente es un amor que nace en el horror. Y ese amor que nace en el horror es el amor más poderoso de todos. Porque no hay manera, viste, las historias las construís con triángulos amorosos siempre en televisión. Acá no hay manera de que haya un triángulo, o sea, más allá de Mercedes, que es la villana, de alguna manera, una villana simpática, pero no hay manera de que ellos amen a otros. Es cierto, es cierto. Y entonces es interesante una historia así. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, un beso a Carolina. Le mando, le mando. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, seguid, nos vamos a un corte muy chiquito y ya volvemos.